Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existir No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí En mí En mí Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Estar a tus cosas Tenemos que победernas Contar a ti ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Si tú te fueras de mí Te juro, que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti, si tú te fueras de mí Que inmenso, que eterno sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí, que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Tómalo Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí, que te parece mal Para borrar Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé Qué sería De mí existir No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrías Más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz Porque Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Música 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 Pero con todo eso estoy tranquilo Tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego No niego Es muy cierto Que pequeño Siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saber de perdido Es lo que más He querido No No ¡Gracias! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, invéntame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, 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 invéntalo que un día pudimos ser Invéntame, 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 invéntalo que un día pudimos ser Si tú te fueras de mí Te juro, que nunca más volvería a ser feliz Te juro, que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, estar sin ti Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí Que inmenso, que eterno sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces A veces A veces Quisiera Saber Si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Ese ron A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Te dirás con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz O no causar tan solo lástima Si aciertas tú por fin serás feliz Si aciertas tú por fin serás feliz O no causar tan solo lástima Si aciertas tú por fin serás feliz Al entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Pero con tono y eso estoy tranquilo Pero con tono y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volver A ver, inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volver A ver, inventame A ver, inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Toma Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí Que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras De mí No sé Qué sería De mí existir No sé 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 No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrías Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Si no entra un llanto Si no entra un llanto En mí En mí Si no entra un llanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía. Si me mentí o me mentías. Al entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones. Hoy he caído. Acepto mi derrota, sé feliz. Música Es lo que más he querido. Música 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 Sé